Exactamente así, el símbolo del anticristo, en fin, no entro en esa cuestión. Lo que sí es verdad es que en un principio es una cosa muy atractiva, y uno se dice en la Agenda 2030, caramba, pues una cosa de salud para todos, no habrá pobreza en el mundo, si te gusta... Yo he dicho siempre y muchas veces que me considero una persona que ama la naturaleza y por tanto soy ecologista, pues oye, estupendo, tal, los objetivos de desarrollo sostenible, pero luego hay que horadar un poco lo que hay debajo, que es lo que casi nadie hace. Como estos son los enunciados, pues al final es maravilloso, está genial, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Ah, bueno, entonces hay que empezar a estudiar un poco cómo vamos a hacer esto y qué es lo que hay detrás, qué cosas nos está escondiendo el tema de la Agenda 2030, que digo que a mí en un principio me pareció bien, supongo que a muchos ciudadanos, pero es importante que la gente trate de encontrar qué es lo que hay detrás. Lo más importante que hay detrás de la Agenda 2030, o sea, lo más llamativo es el tema medioambiental, ecologista, el desarrollo sostenible, ¿no? Esto es... La dictadura verde. Sí, bueno, es decir, pero hay cosas en el tema de la ecología y de la naturaleza que yo estoy a favor y con muchísima gente. Lo que pasa es que te pretenden presentar como algo muy bonito y positivo cuando realmente lo que hay detrás son otras cosas peores. Por ejemplo, en el ámbito del desarrollo sostenible y el tema ecológico. ¿Qué cosas hay ahí que no salen a flote? Por ejemplo, la geoingeniería. ¿Cómo se pretende controlar el cambio climático? Como dice Bill Gates, con todas estas fórmulas que él se ha sacado de su gran cabeza que está siempre explosionando todo tipo de ideas. Por ejemplo, llenar los desiertos de espejos que reflejen la luz del sol, llenar de partículas la atmósfera para que haya una temperatura más baja, una serie de mosquitos transgénicos, el mundo, las plantas transgénicas, es decir, todo esto está ahí metido en la Agenda 2030. Esto no se dice, porque tú empiezas a decirle a la gente todo ese tipo de cosas, dice, oye, si todo eso es necesario, a lo mejor no es muy compatible con la biología y los experimentos, en cualquier caso, con gaseosa, que se han dicho siempre, no vayamos a hacer, bueno, pues son cosas mayores. Pues todo eso está ahí. Y el tema principal es el tema tecnocrático, el tema de la manipulación de la población mundial a través de la tecnología. Es decir, vamos a estar absolutamente todos controlados con estos pasaportes digitales que, a cuento de la pandemia, han empezado a salir, pero que ya se van a aplicar para otras muchas cosas. Entre otras, como ha dicho el señor Centeno, pues para que usted, por ejemplo, esté controlado desde el punto de vista de sus ingresos, el dinero que tiene el banco, lo que puede sacar o no. Ya nos han dicho ahora, por cierto, aquí en España, que usted no puede sacar del cajero más de mil euros. Y mañana pueden decir que 500. Y también le pueden hacer una cosa que ya está prevista. Si usted ha consumido mucha carne, porque es otra de las cosas que efectivamente están dentro de la Agenda 2030, a cuenta del tema de que las vacas, presuntamente, pues están echando a la atmósfera mucho metano y, por tanto, eso produce mucho CO2. Bueno, pues al final no se puede consumir carne, pero sí se puede consumir la carne sintética que efectivamente, en el negocio de la carne sintética, en el que está, entre otros, Bill Gates. Y toda esta cuadrilla de Gates, Soros, dice el señor Sánchez, Soros, ese Soros, oiga, pero efectivamente, si es que usted se reunió, la primera persona que usted ha recibido en la Moncloa, antes que a ningún otro, y que, por cierto, no lo hizo público, esto se le ha descubierto, fue al señor Soros. Es un títere de Soros, él, ¿no? Es un títere de Soros, estoy completamente de acuerdo. Y con su hijo se ha reunido, y se ha reunido con Bill Gates, y está constantemente con todos ellos. Entonces, hay que tratar de descubrir esas cosas que están dentro de la Agenda 2030. Insisto, lo más importante es el control digital, el tema este en el que hacen tanto hincapié todos estos globalistas tecnocráticos, que el fondo de la cuestión es la Cuarta Revolución Industrial, lo que dice el Foro Económico Mundial, para llegar, como ha dicho el señor Centeno, para llegar a esa situación en la que no tendrás nada y serás feliz, porque ellos lo dicen, pero tú no tendrás nada y serás feliz, estarás completamente controlado, te van a dar una paga mundial porque no vas a tener trabajo, porque todo el trabajo lo van a hacer los robots. Pero, ¿qué es lo peor de todo? A lo mejor resulta que esto es maravilloso. No, es que lo pretenden imponer a espaldas de la sociedad, sin que se produzca un debate y con un planteamiento que es un planteamiento equivocado de las cosas. Es decir, nos están tratando de vender gato por liebre. Usted explique de verdad qué es lo que hay en cada uno de los apartados de la Agenda 2030. Dígalo de verdad y que haya un debate sobre eso. ¿Queremos nosotros estar conectados a la nube, al Internet, como dice Elon Musk, a través del proyecto Neuralin? Y otros proyectos similares que ya están funcionando. Pues no lo sé, la gente tendría que haber un debate sobre esto. Pero no, lo que quieren es imponerlo. Que usted, le vamos a meter en esto, va a estar controlado digitalmente y todo aparentemente muy bonito, porque todo es el tema ecológico, mucha naturaleza, claro, mucha naturaleza, metiéndote carne sintética porque no podemos comer carne de animales. Cuando lo que había que decir es que, caramba, lo que tenemos que hacer con los animales es que se alimenten de verdad, con pastos razonables, no con producciones que han sido generadas con tratamientos que probablemente sean perniciosos desde el punto de vista de que son pesticidas, herbicidas, etc. No, haga usted una alimentación sana de los animales y comamos carne, pero carne de verdad. No, pues carne de verdad no. Tienen que ser carnes sintéticas, cucarachas, mosquitos, todo esto está en la Agenda 2030. No lo dicen. Y encima que la venda Bill Gates, ¿no? Efectivamente. Efectivamente.